Hola amigos, ¿qué tal? A la cosa de unos 10 días subí un vídeo sobre una alarma casera para la aproximación de tormentas, borrascas, mal tiempo, y después de varios días tengo mis motivos para pensar que esas alarmas no van a funcionar, porque yo hice varias de ellas, he estado haciéndoles seguimiento, y vi que su comportamiento cambiaba mucho pasadas unas horas o unos días después de hechas. Algo muy extraño, pero vamos a ver este vídeo precisamente es para dar solución a esos problemas y hacer unas alarmas que funcionen bien. No voy a repetir aquí en qué están basadas ni cómo construirlas, eso mejor os envío al vídeo original, cuyo enlace tenéis en la descripción, porque básicamente va a ser lo mismo. Si diré aquí un breve resumen de en qué está basado esto, un anticiclón, una alta presión suele traer buen tiempo, mientras que una baja presión, mal tiempo, lluvias, tormentas y tal. Esto no siempre es 100% así, pero suele ser la norma, de hecho, yo sigo a muchas páginas de meteorología en Twitter y todas están echándose las manos a la cabeza porque tenemos en España, me refiero, una de las sequías peores del último siglo, porque precisamente tenemos instalado un anticiclón sobre nosotros que impide la llegada, la llegada de lluvias. Tanto es así que hasta el humorista Forges le ha dedicado una viñeta a los anticiclones, con permiso del señor Forges. Bueno, y también resumo en qué está basado este invento, una botella de agua, donde ponemos dentro un gotero de la farmacia, esto, llenado con agua a una cantidad tal que hacemos que se hunda, pero despacio, no como un plomo, despacio y llega al fondo de la botella. Cuando venga una baja presión, un mal tiempo, esto subirá, el gotero sube, dándonos así la alarma del mal tiempo, pero como digo, con el montaje del vídeo original no creo que funcione. Vamos a ver los cinco problemas que me he encontrado resueltos uno por uno. El primer fenómeno indeseable que me encontré fue que nosotros calibramos el gotero en esta jarra para que se hundiera muy despacio. Aquí veis este, está bien calibrado, lo suelto y se hunde muy despacio, no como un plomo. Pues bien, este, que está calibrado igual, mirad lo que hace, le doy un toque, se hunde como un plomo, como un plomo. Esto va a provocar que esta alarma sea muy poco sensible, pero ¿por qué sucede este fenómeno de que aquí se hunde despacio y aquí tan rápido? Pues por lo siguiente, por lo siguiente, hace falta toda la atmósfera terrestre para provocar una presión de una atmósfera o de un kilogramo por centímetro cuadrado o mil trece milibares al nivel del mar. Sin embargo, son necesarios solamente diez metros de agua para provocar la misma presión de una atmósfera, es decir, cada diez metros que profundizamos en el agua es una atmósfera suplementaria. Por lo tanto, si hacemos la regla de tres, si diez metros de agua generan una presión de mil milibares, más o menos, ya sé que son tres mil trece, pero bueno, diez metros generan mil milibares, un metro provocará cien milibares de diferencia de presión. Y aquí tenemos una regla muy fácil de recordar, un metro, cien centímetros, cien milibares, pues cada centímetro un milibar. Os recuerdo que en la atmósfera era necesario subir o bajar nueve metros para variar un milibar y en el agua solamente con hacerlo un centímetro obtenemos el mismo resultado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este gotero está soportando una presión suplementaria de esta agua de, vamos a ver cuántos centímetros, de, pues más o menos, cuatro centímetros, es decir, cuatro milibares hay aquí más que aquí arriba, cuatro milibares. Pero en esta botella la cosa cambia mucho porque yo aquí mido dieciocho centímetros, es decir, dieciocho milibares suplementarios de agua. La diferencia entre ambas botellas, dieciocho menos cuatro, catorce. Bueno, siguen siendo catorce milibares de diferencia, lo que va a hacer que esta botella sea muy insensible porque a esos catorce milibares hay que añadirle los necesarios para que esto suba. Así que esto solamente va a ser sensible a huracanes, a bajas presiones muy, muy pronunciadas. ¿Soluciona este problema? Pues muy sencillo. Vamos a usar botellas de medio litro, mucho menos profundas, que por cierto tienen prácticamente la misma profundidad. Y como vemos, la diferencia de altura, pues eso, cuatro o cinco centímetros. No elijáis botellas cuya diferencia de altura entre la cima del gotero y la superficie sea mayor de cuatro o cinco centímetros. Y con esto solucionamos este problema. La segunda trampa o problema, ya lo avisé en el vídeo anterior, era mejor usar un plástico endeble en la botella, que uno de calidad, porque al ser más recio es más insensible a los cambios de presión. De hecho, en el coche, cuando subimos el monte, vimos que la botella de la derecha, que era de este plástico, no reaccionó, mientras que sí lo hizo la botella de plástico endeble de la izquierda. Vamos a reproducir este experimento con este montaje de vacío. Esto es una bomba de las que utilizan los instaladores de aire acondicionado. Esto es una señora bomba. Puede producir vacíos más elevados que un milibar, por debajo de un milibar, o menos de un milímetro de mercurio. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer un vacío mucho más liviano, mucho más pequeño. Bueno, vamos a empezar con la botella de plástico recio. Esto, como veis, ahí arriba tiene la manguera conectada a una toma tipo rueda de coche. Fácil de poner y quitar. Aquí está la válvula. Destapamos y vamos a poner primero la botella recia, botella fuerte. Tapamos y vamos a hacer vacío. A ver si esto sube. Fijaos que el vacúómetro indica 200 milibares por debajo de la presión atmosférica y no ha reaccionado. Ahora reacciona con 300 milibares. Tela. Demasiado vacío. O sea, es muy insensible este plástico. Vamos a probar ahora con la otra botella. Quito la presión porque si no, esto no hay quien lo abra. O sea, la presión no, el vacío. Si no hay quien lo abra. Vale. Abrimos y ponemos ahora la otra botella de plástico en deble. A ver que se vea el gotero bien. Bien. Tapamos y veréis como esta botella sí que reacciona con una presión mucho menor. Voy a encender un instante nada más. Fijaos, ya sube con un mínimo de vacío. Así que queda demostrado que el plástico en deble es mejor que el fuerte. Sin embargo, este fenómeno nos va a dar igual porque ahora en la siguiente trampa vamos a ver que esto no nos importa. O sea que quiero decir que podemos usar plástico fuerte. El tercer problema o tercera trampa, quizás culpa mía por tapar la botella. A ver, esto funciona con la botella tapada porque los cambios de presión atmosférica se traducen en comprimir o expandir la botella y eso se comunica al interior. Pero si destapamos la botella, esos cambios entrarán mucho mejor ya que no tienen que sufrir unas pérdidas que implican deformar la botella ya que eso exige una energía. Será así más sensible. Pero esto como siempre, método científico. Lo vamos a probar metiéndolo en la campana de vacío a ver si esta botella que tan insensible fue antes, ahora es más sensible. Vamos a dar un vacío muy leve. Un momento. Activamos la bomba de vacío solo un momento. A ver. Estupendo. ¿Lo veis? Ahora con menos de un segundo sube. Por lo tanto, queda demostrado que destapar la botella es mejor. Vamos ahora con el cuarto fenómeno indeseable o cuarta trampa oculta que es bastante curiosa como también va a ser curiosa la solución que le vamos a dar. Vamos a reproducir la llegada de una tormenta. Gotero abajo, buen tiempo. Vacío. Sube. Mal tiempo. Ahora vamos, la presión no disminuye porque no hay fugas. Pues bueno, las hacemos nosotros las fugas para restablecer otra vez la presión que había simulando la llegada del buen tiempo. El gotero debería de caer, pero ya hemos quitado todo el vacío y no cae. Esto supone un falseamiento, es decir, esta alarma no funciona porque ahora hay buen tiempo y no baja. Mirad, con un toquecito al bote, baja. Vaya. Vamos a repetir a ver si esto es consistente o solo es que lo hace de vez en cuando. Tormenta. Sube. Vamos a quitar el vacío para la llegada del buen tiempo. Y nada, el gotero que se niega a caer a pesar de que debería de hacerlo. Toque a la botella. Cae. Está claro, ¿no? Lo que está sucediendo aquí. La tensión superficial de todos los fluidos, y el agua también lo es, es como una membrana, la superficie es como una membrana que se opone a que los objetos la atraviesen, y si la atraviesan, se opone a que la abandonen. Es decir, es como si abrazase a los objetos. Es una fuerza muy débil, pero igualmente débil es la fuerza de hundimiento de este gotero. Por lo tanto, gana la partida la tensión superficial. ¿Cómo podemos esto mitigarlo o disminuirlo? Hay una forma muy sencilla, es añadiendo jabón al agua, disminuimos su tensión superficial, pero esto funcionará. Pues tan sencilla como probarlo. Vamos a ponerle un poco de jabón líquido, de lavaplatos, a esta botella. Unas gotas serán suficientes. Y agitamos un poco, vamos a poner un rotulador, cualquier objeto, agitamos. Y vamos a repetir ahora la misma experiencia. Se ve el gotero, siempre se va para el lado. A ver, ahí, que se vea bien. Tapamos y vamos a hacer una tormenta, dando vacío. Para arriba. Vamos a ver si ahora baja solo sin que yo tenga que golpear el tarro. Veo que no hay pérdidas, va a tardar mucho, pues nada, hago yo también la llegada de la alta presión, quitando el vacío. Sin apenas tocar el tarro. ¿Veis? Quiere bajar, baja. Estupendo, el jabón funciona. Repetimos. Tormenta. Quitó el vacío. Solucionado con el jabón. El quinto y último efecto adverso o inconveniente no va a dar la cara pronto. Lo hará en semanas o incluso meses. Me refiero a la evaporación del agua. No hace falta que hierva. El agua desaparece por evaporación, pues por ejemplo, a 20 grados. Peor si es verano. Bien, pues irá descendiendo el nivel y habrá que reponerlo. Si no queremos que eso ocurra, podemos poner una barrera que actúe contra la evaporación del agua. Sugiero poner aceite de cocina, de cualquier tipo, pero aceite de cocina, que como flota, pues va a constituir una barrera contra la evaporación del agua, al tiempo que no va a interferir para nada en el funcionamiento de esta alarma. Ya tiene una cantidad. Voy a poner un poco más. Y con esto podemos despreocuparnos que el agua se evapore. Con esto doy por terminada esta alarma.